Gracias por su fiel sintonía a esta hora de la tarde. Vamos con información que ha surgido desde la Asamblea Legislativa. Y es que el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, confía que el gobierno salvadoreño va a lograr garantizar un estatus migratorio permanente para todos los amparados al TPS, o por lo menos que se otorgue una prórroga sobre este tema. Miren, lo que les puedo asegurar es que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se pueda prorrogar y lo que se quisiera es buscar un estatus formal, legal, definitivo. Tanto nuestra embajadora como el presidente Bukele están haciendo todos los esfuerzos necesarios. Ustedes verán una entrevista del presidente esta tarde. Él ha estado por los Estados Unidos, ha viajado a los Estados Unidos y de hecho, pues, parte de su visita también lleva a hacer este tipo de encuentros y cabildeos a favor de los salvadoreños con este beneficio temporal. La embajadora está también muy activa, pero no es que quiera decir que el Salvador o el gobierno no está haciendo nada. Igual la canciller también está haciendo sus esfuerzos. Lo que pasa es que esto no se hace del conocimiento público porque son acercamientos privados que se tienen.